En la celebración de los 30 años de servicio a la comunidad de Salvadorian Legal Services, algunos de sus abogados en El Salvador expresaron su orgullo y satisfacción por ser parte de este gran equipo de trabajo. Y enviaron una sincera felicitación a su presidente, don Alex Vanegas. Bueno, estamos súper orgullosos de ser parte de la firma de abogados Salvadorian Legal Service. Pues contentos de estar como parte de los 30 años, toda una vida prácticamente, de Salvadorian Legal Service dando sus servicios a los salvadoreños en el exterior, específicamente en Los Ángeles. Y pues siempre a la orden de ustedes, esperando que nos visiten en nuestras oficinas en Los Ángeles. Estamos para servirles para todos sus trámites, tanto judiciales como administrativos en la parte legal, donde puedan llegar ustedes a suscribir sus poderes o a solicitar nuestros servicios para brindárselos acá en El Salvador. Bien, este es para mí un gusto formar parte de este grupo de profesionales de Salvadorian Legal Service. Y así mismo, en esta hora, pues quiero extender mis más sinceros felicitaciones al licenciado Alex Vanegas por estar cumpliendo 30 años al servicio de la población que vive en los Estados Unidos, solucionando sus problemas legales en El Salvador. El difundir los alcances de San Antonio Legal Service ayuda a ellos a darte cuenta de qué fácil, qué cerca tienen los servicios y que tenemos una red de cobertura de eficientes abogados en los 14 departamentos de El Salvador. Y entonces puede ser un problema grande, o cómo puede ser una corrección de partida, un poder, etcétera, etcétera. Si ustedes aún no conocen el trabajo de Salvadorian Legal Service o tienen dudas, los invito a contactarse a su página web y números de teléfono. Recuerda, aunque estés en Estados Unidos, tus problemas legales en El Salvador tienen solución. Ponga mucha atención. El Departamento de Inmigración puede prolongar, suspender o cancelar su estatus o proceso migratorio por no probar su identidad o nacionalidad. Usted no podrá obtener su pasaporte o DUI sin tener una partida de nacimiento actualizada. Salvadorian Legal Services cuenta con abogados aquí y en El Salvador, asistiendo todos los departamentos, pueblos y municipios, partidas de nacimiento, carta poderes, escrituras, divorcios, reconocimiento de menores, aceptación de herencias, compra y venta de propiedades. Llámenos o visítenos. La consulta es gratis los 7 días a la semana.